Nos estábamos, viste, por acostar tranquilos así como a las 10 de la noche y en eso es mi hija que vive al fondo, sale corriendo para allá gritando ¡Jos! le pegaron un tiro a Sofía ¡No! ¿A dónde? dice, en la salita ahí y en una heladería y yo salí detrás de ellos y ya se la habían llevado, viste, un coche, no sé quién, al posada con la prima que estaba, la que va a saber bien todo, la nena, mi otra sobrina mi otra nieta, porque se fue con ella ¿Dónde le pegaron el tiro? En la cabeza, porque ellas estaban sentadas con el helado así y a las primeras estuvieron ahí, jodame, se lo dio y ella no se resistió, no hizo nada, dicen si ya le pusieron el revólver acá, y ella se sustituyó y se así, cuando es así le tiraron ¿Cuántos eran? Dos ¿Circulaban en moto? Sí Y allá averiguó todo la policía Una nena de 13 años, que estaba con su prima, va al colegio, tiene una vida completamente normal Sí, 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 excelente, un cielo, un ángel, un amor ¿Cómo está ella? Llegó con vida, llegó con vida, y hasta anoche salió de la operación todo y le sacaron las cosas que tenía del arma tuvo un paro cardíaco, la sacaron y la llevaron a terapia intensiva infantil y hasta la última parte estaba con vida En el transcurso de la mañana se comunicó con familiares que están en el hospital Posadas y le transmitieron que sigue con vida Que estaba con vida Está delicada, pero está con vida ¿Cómo es el barrio, señora? ¿Suelen haber robos? Sí, 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 el barrio, la verdad, no es seguro Muy bien, además de ver... Muy bien, pero muy... Muy bien Muy bien Allá Muy bien Mucho Cuatro